No me andaré con tapujos. Debo prescindir de ti. Pero a ti acaban de despedirte. Prescindieron de mí porque el seguro no se responsabilizaba de mi situación. El camarero manco. Se merece un poco de respeto. El circuito de carreras de charlas. Sé cómo mueven el dinero. El único que sabe de todo para reventar cámaras acorazadas de bancos es Joe Bank. Estoy encarcelado. Ya, pero tenemos un plan para sacarte. La Coca-Cola 600 es la carrera más importante del año. Necesitamos a un genio de la informática. Yo sé todo lo que hay que saber de ordenadores, ¿vale? Sí. Y los twitters, los conozco bien. Bienvenidos a la Coca-Cola 600. ¿A cuántos metros está la cámara acorazada? Unos 20 metros. No sé, igual son 30. ¿Son 20 o son 30? Estamos aplicando la ciencia aquí. Solo sabrán lo que queramos que sepan. Mi vida criminal se acabó ahí. Esto es una grandísima estupidez. Está controlado. Esto va a estar bien. Eso debió de doler. Quiero lo que tengamos de Jimmy Logan. Estoy a punto de quedarme en pelotas. No mires. Que no mires, he dicho. Los Logan debéis de ser tan cortos como todo el mundo dice. ¿Eso dice la gente? ¿Me pasas mi brazo, por favor? ¿Es este?